Clase 19 Comenzamos con el capítulo 7 Nos dice el Suhan Aruj Con respecto a la bendición de Asher Yatar Que la bendición que instituyeron después de hacerle las necesidades Nos dice el Suhan Aruj que Esta bendición se dice En todo momento que la persona hace sus necesidades durante todo el día No únicamente la primera vez que fue en la mañana Sino cada vez y vez Que la persona hace sus necesidades Ya sea número uno, ya sea número dos La persona debe decir esta bendición de Asher Yatar Nos sigue diciendo el Suhan Aruj Que a pesar de que la persona se lava las manos Al salir de hacer sus necesidades La persona no debería decir la bendición De Al-Netiliyadayim Ya sea que la persona después de hacer sus necesidades Va a rezar O va a estudiar O lo que sea La persona no dice la bendición de Al-Netiliyadayim Como nos explica Mishabura Siendo que la bendición de Al-Netiliyadayim Se dice únicamente antes del rezo de la mañana Pero a pesar De que hay obligación De que la persona Incluso que no sabe si tiene las manos sucias o limpias Antes del rezo de la tarde también Y de la noche La persona debe lavarse las manos Pero la bendición No se dice Sino como dijimos Únicamente Antes del rezo del Shaharit Y nos aumenta el ramal Y nos dice Que incluso Que la persona tenía las manos sucias Por ejemplo La persona se limpió el número uno O se limpió Después el número dos De tal forma que las manos están sucias Y seguro que se las va a lavar Pero incluso así La bendición No debe de pronunciarla Nos dice Mishabura Que aquella persona Quiso sus necesidades Y no dijo inmediatamente la bendición Siempre que se recuerde La persona puede Volver a decir La bendición Y no hay ningún límite de tiempo Para poder decirla Nos agrega Mishabura Y nos dice Que pasa si la persona Hizo sus necesidades Y la persona No dijo la bendición Y en eso Cuando se acordó Ya le vino las ganas De volver a hacer Otra vez Sus necesidades Nos dice Mishabura Que hay dos opiniones Hay quien dice Que antes de hacer Por segunda vez Sus necesidades Diga la bendición Así la será Por la primera vez que fue Y hay quien nos dice De que en ese caso La persona No puede ya hacer La bendición Si no Tiene que hacer Sus necesidades Por segunda vez Y después hacer la bendición Y nos dice Vemos en Mishabura En otros lugares Que la costumbre es Como la segunda opinión De que en ese caso La persona No debería de decir La bendición De Asher y Atar Nos sigue diciendo En Mishabura Que pasa si una persona Estaba Comiendo Y la persona Terminó de comer De tal forma Que quería decir Su bendición Después de la comida En eso Antes de decir La bendición Le dio ganas De hacer Sus necesidades Y la persona Fue Y hizo sus necesidades Ahora La persona Tiene delante De él Hacer dos bendiciones Una bendición Por después La comida Y una bendición Por hacer Sus necesidades La de Asher y Atar La pregunta es Que bendición Debería hacer Antes Nos dice Mishabura En nombre De Marshall Que en ese caso La persona Debería hacer La bendición De Asher y Atar Antes Siendo que La bendición De Asher y Atar Es una bendición Más frecuente Más veces Durante el día Más que Las bendiciones De comida Por lo tanto La regla Nos dice Que algo es frecuente Y algo no es frecuente Uno tiene que adelantar Lo que es Más frecuente Por lo tanto En ese caso La persona dice Primero Asher y Atar Y después dice La bendición Después de la comida Nos dice El Shohan Aru En la segunda Ley Nos dice Que aquí hay persona Que hizo Sus necesidades Y la persona No tuvo que limpiarse El número uno Ni nada por el estilo Incluso así La persona Verdad También se debe Lavar las manos Pero el lavado De las manos Acá Es menos riguroso Es únicamente Por tener una limpieza Extra O Para prepararse Estar preparado De todas formas Estar una persona Limpia Pero fuera de eso No habría obligación Siendo que la persona No se tocó En lugares ocultos Y tampoco tuvo que limpiar Sus necesidades Ni número uno Gotas que se le cayeron Ni número dos Tampoco se limpió Entonces en este caso El lavar las manos Es más ligero Nos sigue diciendo El Shuhana Ruh En la ley tres Que aquella persona Que hizo sus necesidades Y Ya no tuvo No tenía más ganas De hacer sus necesidades Y después le vino Otra ganas De hacer sus necesidades De tal forma Que no había dicho Tampoco bendición Por la primera vez Dice el Shuhana Ruh En este caso La persona después Que volvió a ser Por segunda vez Debería decir Dos veces la bendición De al-Sheria Tzar Nos trae el Mishra Buran Nos explica por qué Así como encontramos Con respecto al rezo Que aquella persona Que se le olvidó Rezar Una de las Amidah De las Monah Estre La Lajah nos dice Que cuando Vuelva La siguiente Tefilah Entonces la persona Debería De rezar dos veces Una por la obligación Que tiene ahorita En estos momentos Y otra para completar La que le faltó Así también lo mismo Aquí Nos dice el Shuhana Ruh Aquí hay una persona Que no dijo Por la primera vez Entonces cuando Después de la segunda vez Va a completar También la primera vez Solo Que trae Mishra Buran Muchos comentaristas Que dicen Que no se parece Siendo que Tefilah A nosotros aprendemos Mucho de las leyes De los sacrificios Porque ella viene En lugar de los sacrificios Y así como Los sacrificios Encontramos Que hay ese concepto De que uno puede Completar un sacrificio Que le faltó Así también Tefilah Lo que no es aquí En la serie Atar Que esta bendición Viene por Agradecimiento a Dios Por cuanto que viene A agradecer Entonces Eso siempre y cuando La persona Verdad Hizo sus necesidades Ahora viene a agradecer Pero una vez Que la persona Vuelve a hacer Sus necesidades No tiene sentido Dos veces Siendo que un agradecimiento Sirve Para las dos veces Que fue Y como está El caso Del Vicata Amazon La bendición Que si se puede comer pan Que si la persona Comió pan Y ya pensó Que no iba a comer más Y en eso La persona Volvió otra vez A comer pan Seguro que aquí Es suficiente Decir una sola vez El Vicata Amazon Por las dos comidas Siendo que Esa alabanza Ese agradecimiento Es suficiente Para las dos comidas De la misma forma Es aquí Con el tema De Asher Azar Y así nos dice El Mishaburah Que la La ley Queda Que en ese caso Es suficiente Que la persona Diga Únicamente Una sola vez Nos sigue diciendo aquí El Mishaburah Que la persona Cuando una vez Que fue a hacer Sus necesidades Lo adecuado Es que la persona Diga inmediatamente A Asher Azar Y no espere Siendo que si Después le entran ganas Otra vez De hacer sus necesidades La persona No va a poder decir La bendición Y va a perder La posibilidad De agradecerle Por esa vez Que fue Nos sigue El Shuhana Ruh Aquí en la Ley 4 Y con esto Terminamos el capítulo 7 Que hay que saber Que no hay cantidad De cuánto Uno hizo Sus necesidades En el baño Incluso una sola gota Que la persona Hizo Ya es suficiente Para agradecerle A Dios ¿Por qué? Porque si se taparía El hueco De tal forma Que la persona No podría Hacer su necesidad Incluso esa gota Entonces seguro Que sería algo Muy difícil Para la persona Por eso Estamos obligados A agradecerle a Dios Por cada gota y gota Que nos deja Sacar fuera Nuestro cuerpo Empezamos ahorita El capítulo 8 Y vamos a empezar Ahorita sobre Las leyes Del tzitzit Y como está escrito En la Torah En la parasha De Shelah Está escrito Que la persona Que tiene Una ropa De cuatro esquinas Tiene obligación De ponerle tzitzit Y ahora nosotros Vamos a entrar En detalles Aquí en Shohan Arush Con todas las leyes Relacionadas A esta mitzvah Nos dice En Shohan Arush Que la persona Se tiene que cubrir Con el tzitzit Y bendecir Parado Y como nos explica En Mishaburah Que la persona En primera instancia Cuando se va a poner El tzitzit O el talit La persona Lo debe hacer Parado Y no solo El ponérselo Sino también La bendición De ser parada Y en Mishaburah Dice que Se aprende En la bendición Se aprende Que todas Las verajot Que se dice Por Mitzvot Hay que hacerlo parado Esa es la regla Y el cubrirse Con el talit También debe ser Separado Se aprende Así como El conteo del homer Que estamos justo En estos días Hay que hacerlo parado Hay un estudio Que se aprende El tzitzit Del conteo del homer Por lo tanto También el tzitzit Uno tiene que cubrirse parado Dice Mishaburah Que todo esto es En primera instancia Si la persona No lo hizo Entonces no pasa nada Nos sigue diciendo aquí El Mishaburah Que la persona Tiene Que ponerse El tzitzit Después de hacerse Lavar las manos Para no caminar Dos metros Sin tzitzit Y hay que entender Por qué no se puede poner Antes de lavar las manos Por qué justo Después de lavar las manos La respuesta es Por dos razones Una razón Que hay veces Que la persona Tiene que bendecir Al ponerse el tzitzit Por lo tanto Que tiene que bendecir Antes de lavarse la mano Uno no puede bendecir La segunda explicación Es como ya lo vimos En el capítulo 4 Que hay comentaristas Que nos dicen Que la persona No debería tocar La ropa Antes de hacerse En el tzitzit Antes de lavarse Las manos Por lo tanto Aquí también es lo mismo Según eso Hay que primero Lavarse las manos Y después ponerse la ropa Y lo que nos dijo El Mishaburah Para que la persona No camine dos metros De por sí Ya explican los comentaristas Que no es el tema De caminar dos metros O menos Como ya lo vimos Con respecto a otras leyes Sino el hecho es No estar Sin cubrirse el cuerpo Con el tzitzit Eso es lo importante No importa si la persona Se mueve Camina o no camina Por último Nos dice aquí En Mishaburah Que la persona Cuando va a decir La bendición Del tzitzit Del talit La persona tiene que hacerlo Antes de cubrirse Y como ya lo hemos dicho Que las bendiciones Deben hacerse Antes de hacer la acción Antes de hacer la mitzvah Aquí también es lo mismo Antes de cubrir Hay que hacer la mitzvah Pero Esto siempre y cuando Ya la persona Está preparada Pero si el talit O el tzitzit Está puesto todavía Está doblado O está puesto En otro lugar Entonces Aquí No es bueno decir La bendición Siendo que la persona Lo está haciendo mucho antes Y hay mucha interrupción Entre la bendición Y la acción En la mitzvah Que uno va a hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!